Vale, vale, espero que se escuche. Yo no tenía nada preparado tampoco, pero después de escuchar a mis compañeras necesitaba soltarlo. Yo soy Yata, soy hija de un hombre negro que vino de Sierra Leona buscando un futuro mejor. Y siempre que me ven por la calle y alguien me conoce por primera vez me preguntan, ¿de dónde eres? Y yo estoy harta de decir, soy de aquí. Sí, sí, pero ¿de dónde? De aquí, de Valencia. Ten que parlarte en Valencia para que me cregues. La gente no me cree y no me importa en realidad. Estoy orgullosa de mis raíces, de mi madre blanca y de mi padre negro. De ser afrodescendiente, de luchar, de dejar de tener miedo, de gritar que no somos invisibles, que estamos hartas y hartos de que se nos invisibilice, que nos digan que nos tienen que integrar, de que no necesitamos que nadie nos integre en nada. Somos capaces, somos luchadoras, somos íntegras, tenemos derechos y no vamos a dejar que nadie nos pise. Así que nada, gracias. Ningún ser humano es ilegal. Ningún ser humano es ilegal.